Hola, nos encontramos acá en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, FACSO, junto a Felipe Soto, integrante de la lista G, coordinadora amarillar. Felipe es estudiante de Historia de la Universidad de Chile y fue vocero de la toma del 2012. Felipe, ¿quién debería ganar las próximas elecciones presidenciales y por quién votarás? Debería ganar Pablo Longueira. Pero Pablo Longueira no está en la papeleta. De hecho, dudo que esté vivo, capaz que se haya suicidado al pobrecito. Ok, ¿cuál es la visión del rol de la FEC de tu candidatura? La visión del rol de la FEC, tomar desayuno con el rector, ocupar los medios y aparecer por lo menos una vez por mes en los medios, convocar a una marcha mensual para no perder las tradiciones. Esa es nuestra visión de la federación. ¿Quién integran tu lista y qué trabajo han realizado anterior a esta candidatura? A ver, mi lista la integran, en primer lugar, el gran Dennis Ferrari, que va como número uno en nuestra papeleta. Luego sigo yo, Felipe Soto, Constanza Acevedo, que está ahí a nuestro lado, Tania Roselot y Javier Vermech. Somos un grupo de amigos que nos juntamos con vísperas, o sea, en miras de estas elecciones. Y a ver, ¿qué es lo que esperamos de esta campaña? Nosotros obviamente vamos a salir, esperamos salir y vamos a, de hecho, hacer la tripleta. Vamos a entrar en los tres primeros lugares de las elecciones. A ver, ¿qué trabajo político me hayas preguntado, cierto? ¿Qué trabajo hemos hecho? Bueno, podríamos estar como unas 12 horas tirándonos flores sobre lo que hemos hecho, así que vamos a decirle lo que no hemos hecho. No hemos hecho nada. Ok. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes detectan en la Universidad de Chile? ¿Y cuál es su propuesta para solucionarlo? A ver, los principales problemas en la Universidad de Chile, primero, son la desigualdad que hay entre facultades. Es cosa que uno mire la diferencia que hay entre FEN y FAO. Ahí, cuando te paras justo en la reja de Berlín y ves cómo está la parte occidental y la parte oriental de nuestra universidad. El tercer mundo, que es Gómez Milla, los niñitos de África, que son INAP, que están ahí muertos de hambre. Parece Somalía en estos momentos, pobre INAP. Una desigualdad que viene dada no solamente por la desigualdad de ingresos que se reciben desde la distribución de los presupuestos, que han sido ya por séptimo año consecutivo rechazados en el Senado Universitario, sino que también pasa por una cuestión de identidad, de quiénes tienen más poder, y quiénes agarran más en la repartija y quiénes se creen menos. O sea, en estos momentos nos ha tocado ver que hay decanos que se creen menos que otros y otros que se creen más, el decano de FEN o el decano de Derecho, que van y pelean sin pelo en la lengua porque quieren construir una escalera nueva para su facultad. En estas elecciones hay ocho listas a la candidatura FETS. ¿Cuál es su principal diferencia con las demás listas? Ninguna. Somos todos igual de amarillos. Y creemos que cualquiera de los que integre va a ser igual de amarillos que nosotros. Ok. Tienes un minuto para invitar a todos los estudiantes a votar por tu lista. Un minuto para invitarlos. A ver, cabros, ¿por qué deberían votar por nosotros? Porque somos la continuación de los últimos cinco años de brillante gestión de la federación y no queremos que un proceso tan largo se eche a la basura solamente porque ahora se acordaron los socialistas que eran socialistas, los comunistas que eran comunistas, los del FEL que eran libertarios. Esa cuestión, solo porque ahora se acordaron van a tirar a la basura una gestión que ha sido excelsa. Eso no nos parece, así que nosotros nos declaramos los continuadores de esa gestión hermosa. Y por eso deberían votar por nosotros. Es más, ¿por qué no deberían votar por nosotros? Esa es la pregunta. Voten por nosotros y al final igual va a salir un amarillo en la federación. Ok, muchas gracias. Los dejamos todos invitados a suscribirse a nuestro canal en YouTube, canal 6, Uchile. Y en la descripción de este video van a aparecer los links a las otras entrevistas de las otras listas a la FETS. Chau. Busquennos Coordinador Amarillar en Facebook, agréguennos, denos un like y ahí vamos a estar con ustedes. Adiós. Y daremos toques. Vale.